Hola chicos, estamos en el vídeo, el día de hoy todo se puso HD Que bien está de HD Da gusto jugar Vamos a comprobar si es cierto, si sigue Vamos a verlo Porque quiero ver si está HD o algo así Vamos a tener que compro Y aparece Creo que está un poco más la calidad A mi parecer Oh Bueno Creo que a mi me parece si Bueno, creo que la regalaba rápido Así que si Acá hay otro caso, parece que le afectó el botón de salto y de chat A ver Ahora a mi no me afectó tanto, creo Por cierto, mañana va a estar un juego que está ahí Que es... Ah, cierto que también va a haber cosas de Patreon, pues bueno Lo que sí dice es que Esto va a ser como... Creo que es como un vato, pero... Bueno... Bueno, dependiendo Solo en Game Pass, creo que... Como... Como un Van Hammer A... 50... 50 mil No sé si nos va a manear No sé si nos va a manear Yo como soy pobre, pues... No puedo hacer nada Ni modo Por cierto, eh... En este juego creo que... Ya salió... Hace muy poco Creo que... Esto... Ya saben como es Se puede editar... O... Descargar... No sé por qué... Pero bueno... Igualmente... A ver... No sé que... Va a pasar... Espero que no afecte mucho... Eh... Otra cosa... Es que... Promocores está expirado... Ya... No se puede conseguir... Creo que... Algunos Promocores ya... No se puede conseguir... Ah... Por cierto... Estos objetos... Creo que va a ser... Tipo... Diferente... O sea... Esto va a ser para Prime... No va a ser para nosotros... Pero bueno... Ah... Y hay uno que se ha actualizado... Los... O sea... RTO... O sea... Esto... Creo que se ha actualizado... Que no va a funcionar... Para R6... Y algunos... Ya saben... Porque... Bueno... Quiere decir que... No hay mucha noticia... Por ahora... Pero bueno... Quien sabe... El día de mañana... Ya saben... Vamos a probar... El juguito... Que ha hecho... R. Bartos... Si o si... Tenemos que hacerlo... Y mañana... Creo que... Sería un día diferente... Obviamente... Va a ser sábado... Y... Probablemente... Este... Este día... Creo que... Todos sabemos que... El día es... Un poco más vago... Pero bueno... Obviamente... Es el día más favorito... De todas... Pero bueno... Espero que les gustó el video... Y nos vemos... Hasta la próxima chicos... Adiós...